Bueno, vamos a preparar meros con carabineros, en salsa de carabineros, estos son los ingredientes. Aceite, jugo de pescado, sal, pimienta blanca, una guindilla, ajo, zanahoria, puerro y estas son las cabezas para la salsa. Y ahora, esto es para después meterlo en tu jugo con el mero. Vamos a poner fuego. Echamos el aceite, un poquito aquí, que será más de brisa. Aquí están los puerros. Puerro. Vamos a hacer el ajo, que mientras que se vaya el aceite caliente. ¿Ves? Se está cociendo, friendo el ajo. Ahora echamos el puerro. Mientras que se revoca un poco el puerro, cortamos la zanahoria. La zanahoria. Ahora, rehogamos un poco. Ahora echamos. Un poco de pimienta blanca. Y un trozo de guindilla. Mucho no, porque picará. Un trozo de guindilla. Revolgamos un poco. Y las cabezas de los carabineros. Se rehoga un poquito. Que vaya... ...dejamos que se rehogue unos 5 o 6 minutos. Ya está la salsa rehogada. Ahora solamente para echarle el caldo de pescado. Un poquito más de no. Echamos la zanahoria. Y tenemos que dejar que coza de 5 a 6 minutos. Le damos un momentito. Bueno, ya tenemos la... ...la salsa triturada hecha. Vamos a echarla aquí en el... ...para triturar. La trituramos. Bueno. Esto está ya triturado. Ahora vamos a tamizar. Tamizamos por el chino. Veamos cómo sale la salsa. Ponemos aquí en el fuego. Ahora, mientras que se va montando la salsa aquí... ...vamos a preparar el pescado para meternos al horno. Primero. Ponemos sal. Ahora ponemos los carabineros. Las colas de carabineros. Abierto los carabineros por medio. Pizó colita. Todo así. Echamos el aceite. Y tenemos el horno puesto ya precalentado a 180 grados. Metemos el pescado en el horno, 3 minutos. Y después ya ponemos a servir con la salsa. Ya tenemos el mero listo del horno. Mirad siempre que esté tal y como está este. Blanco. Cuando ya esté blanco y el carabinero bien tiececito y rojo, pues está hecho el líquido que ha soltado el mero. Ahora lo vamos a emplatar. Como es tan fino el mero, solamente con 3 minutos tiene más que suficiente. ¿Veis? Ponemos la salsa. Veis el plato ya está listo. Ponéis una matita de hierbabuena solamente para adornar. Y ya está. Todo terminado. Voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!